He caído en un nuevo juego, vuelvo luego No buscando el visto bueno de gemillo de antes Luego, luego me renuevo, me volví un reflejo Como vi el espejo, varias cosas que añoraba Hoy despierto y me detesto Calma en las entrañas, aprendiendo algunas mañas Apagar algunas llamas, viendo fotos en mi cama Alimento las lagañas, repitiendo las trazadas Uno que otra habrá cadabra, esperando algún día renacer Sigo dando vueltas Sigo abriendo puertas otra vez Si me ves No tengas miedo, no voy a morder Mientras más lo intento Más comienzo a creer Hoy es día de muertos Y me va a aparecer Mientras pasa el tiempo Más comienzo a creer Hoy es día de muertos Hoy es día de muertos Y me va a aparecer Más comienzo a creer Mientras pasa el tiempo Más comienzo a creer Hoy es día de muertos Y me va a parecer Más comienzo a creer Más comienzo a creer Something which we should not hold out against No, winter is part of the natural course of events No winter, no summer, no cold, no heat Esto es Iluminaste He caído en un nuevo juego, vuelvo luego No buscaba el visto bueno, deje milloreando Luego, luego me renuevo, me volví un reflejo Con un mil espejos, varias cosas que añoraba Hoy despierto y me desecho Calme las entrañas, aprendiendo algunas mañas Apagar algunas llamas, viendo fotos en mi cama Limpiéndolas la engaña, reprimiéndolas trazadas Con flotabra cadabra, esperando algún día renacer